Música Yo vengo practicando deporte aproximadamente desde que era un bebé, cuando empecé a gatear yo creo que con los primeros pasos y zancadas ya practicaba deporte. Empecé con esto un poco cuando tenía 13-14 años, algo más de movilidad, tenía la primera motilla y demás, me apunté al club de montaña al que pertenezco hoy, que es el club almeriense de montañismo. Una vez que ya empecé a interesarme algo más por el mundo competitivo, empecé a hacer carreras y a hacer algunos viajes para competir, para hacer carreras aquí, allá y demás, me di cuenta que esto, el tema competitivo, es algo bastante costoso. Me di cuenta de eso, que en Almería tenemos una riqueza inmensa y unas posibilidades muy grandes y a través del club de montaña, otros clubes de atletismo, como es LUN 04, Triatlón Martín Oliver, y una serie de amigos de las carreras, optamos por intentar hacer algo muy duro, muy representativo y que se viese toda la riqueza medioambiental y paisajística que tenemos aquí en Almería. Empezamos hace un año haciendo una travesía por la parte occidental de Almería, que la llamamos la travesía del millón de pasos, en la que cubríamos a lo largo de cinco días una cantidad aproximadamente de unos 360 kilómetros. Nos dimos cuenta de que se podían hacer aquí cosas muy bestias, muy grandes, pero que hacía falta un poquito más de organización para grabar algo chulo y que pudiésemos gastarnos muy poco dinero. Así surgió la idea del Triatlón Alpino. Lo mejor de esto ha sido saber que tengo un gran equipo de amigos, que me apoyan en todo y que todo esfuerzo ha tenido su gran recompensa. ¡Gracias!